Manos Negras Chardonnay Manos Negras Chardonnay Es un vino hecho a 1250 metros sobre el nivel del mar en la zona de Altamira, en el Valle de Uco un lugar exclusivo para hacer Chardonnay y vino con una temperatura mucho más baja que el común del valle Es un vino muy untuoso, excelente en nariz muy intenso con notas a frutas cítricas y algo de flores realmente muy agradable al paladar e ideal para acompañar una trucha en el río Salud